¿Cómo dice? ¿A usted todos le llevan la contra? ¿Piensas que estás rodeado de imbéciles todo el tiempo? ¿Que la gente no te escucha o que los demás cuando están equivocados no tienden a ceder? Bueno, a lo mejor este video es para vos. La mayoría de las personas no alerta, lamentablemente, que el grave problema de nuestras discusiones con las personas, de nuestra falta de entendimiento, de llegar a objetivos comunes y demás, es por la sencilla razón de que el gran problema de la comunicación está en la forma en que decimos las cosas. No tanto en el contenido. Por dos razones. Primero, las personas están dispuestas a aceptar ideas, incluso que son contradictorias con lo que piensan, si eso es dicho de la manera adecuada. Por ejemplo, ¿cuántas veces escucharon a alguien decirle a su pareja, ¡Ay mi tontito! ¡Ay mi tontita! Y sin embargo, no hay ningún problema si está dicho de un modo amoroso y cariñoso. Quiere decir que uno estaría dispuesto a aceptar ciertas palabras, ciertos conceptos, ciertas ideas y demás, si la forma es adecuada. Bien, esto por un lado. Por otro lado, para saber la gran pregunta entonces que uno podría hacerse es, ¿cuál es la forma adecuada? Si las discusiones fuesen puramente racional y lo pensamos un poco, sencillamente discutiríamos y la idea que más nos cierran con esa idea ya nos pondríamos de acuerdo. Bien, los debates serían tipo, como un debate entre dos grandes filósofos, donde cada uno expone su tesis, su manera de pensar y llegaríamos a un acuerdo contundente. La gran realidad es que no funciona de esa forma. Por lo general, los debates que tenemos en lo cotidiano, por decirlo de alguna manera, son bastante acalorados. Y esto se debe a que la mayoría de las discusiones, de los intercambios verbales que tenemos en nuestra realidad cotidiana, no está dado, digamos, por una cuestión racional, sino que la interferencia generalmente se encuentra en el plano emocional afectivo, en la forma, vuelvo a decir lo mismo, del discurso. En la forma es donde se aparecen las emociones dentro de nuestra comunicación. Podríamos pensar que nuestra comunicación tiene dos planos, un plano racional y un plano emocional. Podríamos pensar que nuestra comunicación tiene un plano racional en el cual encontramos el contenido. Podemos preguntarnos, ¿qué me está diciendo? Bien, en cambio, también la comunicación tiene un plano emocional. Podríamos decir que tiene un plano emocional que se ve a través de la forma, en el tono de voz, en las pausas que la persona hace, en la musicalidad de la voz, en las palabras que utiliza, etc. Uno podría acceder a ese plano discursivo preguntándose, ¿por qué me lo dice de ese modo? ¿Por qué habla de esta manera? ¿Por qué cuando habla de tal tema una persona se fanatiza? O se enoja, o empieza a levantarme la voz. Cuando me pregunto eso, estoy preguntando por el plano emocional. Cuando me pregunto qué me está diciendo sobre ese tema, estoy en un plano racional. El 90% de nuestras interacciones son fallidas porque se dan en un plano racional todo el tiempo. Estamos pensando en cuestiones de contenido. Hay muy pocas cuestiones a nivel emocional, muy pocas cuestiones de forma, muy pocas cuestiones que tengan que ver con los modos en que decimos las cosas. Y acá vuelvo al primer principio, a lo primero que dije en el comienzo. Si usted siente que sus discusiones, que nadie lo escucha, que la gente le lleva a la contra, que nadie le hace caso, o que los demás le contestan mal, etc. Probablemente tenga que prestar atención a la forma en que dice las cosas. No tanto aferrarse a la verdad, a quien tiene la razón y demás, sino simplemente entender la forma adecuada para decir lo que usted tiene para decir. ¿Y cuál es la forma adecuada? Esa es la gran pregunta, porque podrían decir, Claudio, estás dando un montón de vueltas. ¿Cuál es la forma adecuada de hablar para no tener conflictos interpersonales con otras personas? La forma adecuada, no hay una fórmula, digamos, una fórmula para todos, sino que depende de nuestro interlocutor, depende a quien le estemos hablando. Depende de a quien le hablemos, en qué contexto, etc. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, yo agarro y escribo un tratado sobre filosofía romana para explicarle el concepto de Dios a un nene de cinco años, sería bastante inadecuado, por más bien escrito que esté. Si yo hago un cuento, probablemente sea adecuado. ¿Qué quiero decir esto? Que siempre la comunicación adecuada me la va a determinar el otro. La otra persona, en parte, me lo determina la otra persona. Si yo estoy con una persona, con una maestra jardinera, voy a hablar de una manera. Si yo estoy con una directora ejecutiva de una multinacional, voy a hablar de otra manera. Si yo hablo con una persona que no tiene escolaridad, voy a hablar de otra forma, etc., etc., etc. Si estoy hablando con una persona que está en un estado de crisis, voy a hablarle de otra forma. Si estoy hablando con una persona muy serena, muy tranquila, le voy a hablar de otra manera. Es decir, yo siempre tengo que sintonizarme a la comunicación del otro. La comunicación adecuada me la determina el otro. Esto por un lado. Otra pauta importante, el contexto. El contexto es sumamente importante. ¿Por qué? Supongamos que nosotros estamos en nuestro trabajo y estamos hablando con nuestro jefe. Y probablemente nos dirijamos de una manera formal. De una manera respetuosa, cordial. Entonces le diríamos, señor jefe, mire que esto, que lo otro, vamos a realizar estas acciones, etc. Si nos encontramos ese mismo jefe en una fiesta. En una fiesta donde están todos festejando, todos alegres. En un boliche, por ejemplo. Y voy y le digo, señor jefe, ahora voy a proceder a hacer tal cosa. Sería completamente ridículo. ¿Bien? Este, hasta probablemente se enojaría esa persona. Bueno. ¿Por qué? Porque lo que cambió fue el contexto. Incluso con una misma persona, en distintos contextos, nos manejamos de manera distinta. ¿Sí? Cambia el contexto. Cambian las relaciones de poder también. Porque un jefe tiene poder dentro de un trabajo. Pero no lo tiene dentro de un boliche. ¿Sí? Esto quiere decir que en el boliche somos pares. En el trabajo no somos pares. Somos distintos. Tenemos, digamos, niveles jerárquicos diferentes. Por lo tanto, hay una relación de poder desigual o diferente. Este, ¿qué quiero decir con esto? Hay que tener en cuenta muchas variables a la hora de elegir cuál es la forma adecuada de decirle a otra persona. Por más, y acá esto es importantísimo. Por más verdadero que sea lo que yo le vaya a decir. Si yo no cuido la forma, la otra persona puede ser que no tenga ganas de escuchar lo que yo le quiero decir. Si yo no cuido la forma, puede ser que la otra persona simplemente no quiera tomar esas ideas. Incluso cuando podrían servirles. Este, ¿por qué? Porque las personas no están dispuestas a tomar ideas de otras personas. Por más verdaderas que sean, por más verdaderas que sean y por más útiles que sean, si la forma no es adecuada. Dicho de otra manera, uno podría decir, lo que vos decís es verdadero, es perfecto, tenés razón, todo. Pero la verdad, me caes mal y no te voy a escuchar. O alguna vez no pensaron eso en alguna discusión. ¿Qué significa me caes mal? Significa, pasaste el plano racional, pero no vas a pasar el plano emocional. Mis emociones no dejan que yo te pueda escuchar. Entonces, para poder agarrar y poder charlar con otra persona que estamos teniendo conflictos. Primero vamos a tener que domesticar las emociones del otro. Primero vamos a tener que calmar a la fiera que tiene el otro. Y después, cuando estamos tranquilos y serenos, hay el razonamiento. ¿Sí? Este, el plano racional, el plano del contenido puede interactuar tranquilamente. Este, mientras las emociones... Por eso es tan difícil, por ejemplo, hablar con gente que tiene, por ejemplo, una ideología. Una ideología, lo digo en un sentido, no en un sentido positivo, sino en un sentido peyorativo. Personas que actúan de manera emocional sobre contenidos. ¿Sí? Que afectivizan contenidos. Este, y de estos ustedes se sorprenderán. Pero los hay muchos, ¿sí? Son fanáticos. Y los hay en la filosofía, los hay en la psicología, los hay en la religión, etc. ¿Sí? Son personas que, digamos, ya son fanáticas. Uno se da cuenta rápidamente, si observa de vuelta lo que decía antes, el discurso, ¿no? Son personas que dicen, yo soy esto. Yo soy marxista. Yo soy psicoanalista. Yo soy de boca. Yo soy judío. Lo que sea. No pueden decir, yo practico tal religión. Yo practico tal teoría. Yo adhiero al pensamiento de tal autor. En vez de decir, yo soy esto, ¿no? Es decir, hay una cuestión de identidad. Entonces, ir a tocar esos contenidos, muchas veces es ir a tocar la identidad de la persona. Tocar la identidad, obviamente, va a hacer que la persona reaccione. Que su ego reaccione y que se defienda. ¿Sí? Porque cree que es eso. Y si le cuestionan eso, su identidad se va a pique. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quiero transmitir. Que la mayoría de los problemas de comunicación son, nuevamente digo lo mismo, de forma. Hay, lo que se discuten son, por decirlo de alguna manera, pasiones entramadas en el discurso. Disfrazadas de argumentos y de discurso. Y la mayoría de la discusión no está dada por el discurso en sí mismo, racional y de contenido. Es decir, lo que se está discutiendo en el fondo son emociones. ¿Sí? Todo discurso tiene una carga emocional. Y si esas emociones son contradictorias o negativas, van a chocar las dos personas. ¿Bien? Si los dos están defendiendo una teoría, por decirlo de alguna manera, seguramente van a chocar. ¿Bien? Ahora, si los dos están tratando de conocer a la otra teoría, ahí la emoción va a ser distinta. Va a ser de, ya no de defensa, de miedo a que destruyan lo que yo estoy planteando. Si no, de curiosidad, de inquietud, de querer saber algo. Entonces, se puede discutir lo mismo con emociones diferentes y parece que cambiar también las intenciones. Así que bueno, con esto lo que les quiero transmitir es la complejidad que hay a la hora de interactuar con otras personas de manera eficaz. Generalmente es muy difícil tener en cuenta todas estas variables. Es muy difícil. Pero es importante tener al menos una o poder repensar por qué con las personas que tenemos algún tipo de conflicto, tenemos los conflictos que tenemos. ¿En dónde estoy fallando? ¿En el modo en que le digo? ¿Cada vez que le hablo a esta persona le levanto el tono de voz y no me doy cuenta? ¿Por qué afirmo más de lo que pregunto? ¿Por qué esta persona necesita que primero no sentirse atacada para escuchar? ¿Por qué para esa persona encuentra identidad en cierto conocimiento? ¿Entonces ir a tocar eso es desarmarlo? ¿En dónde fallo? ¿En qué no tengo en cuenta el contexto? ¿Que estoy desubicado del contexto y de la situación? ¿Que actúo de la misma forma sistemática igual en todos los contextos? Si estoy en una fiesta, si estoy en un trabajo, si estoy en mi familia. Entonces esto es muy importante tener en cuenta porque esto lo que va a hacer es que cuanto yo más variables tenga en mi cabeza, más voy a poder adecuarme, mi comunicación va a ser más eficaz, más me puedo adecuar, más puedo ajustar la comunicación al contexto y que sea, como dije recién, mucho más eficaz. ¿Y qué quiere decir eficaz? Que no sea conflictiva y que permita llegar a los objetivos. Si yo quiero agarrar y que la otra persona me escuche mínimamente, bueno, para lograr eso voy a tener que ajustar mi comunicación. Si la otra persona no me está escuchando, no está siendo eficaz. Es así de sencillo. Así que la mayoría, esto es lo que le quería transmitir, la mayoría de los conflictos interpersonales son conflictos de comunicación. Y para esto hay que ajustar y mejorar la comunicación y los conflictos con la otra persona se resuelven. ¿Cómo se ajusta la comunicación? ¿Cómo se mejora la comunicación? Como les dije hasta ahora. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Es un video un poquito diferente de los anteriores, pero me parece un tema sumamente importante que no quería dejar de abordar. Nos vemos en un próximo video y saludos.